Irán nomás, grábale Rey Caguamero Arriba, todo mundo arriba Sabrosos Vamos a bailarla, arriba Ya llegamos, ya llegó más de los chamacos de la 20 En lunas Ya llegó el famoso bomba a la bella, ame Todas las más emperadores de Zapata Salga, peña los mismos de la 25 Sabrosos Guayá, pa' acá, guayá, pa' acá Vamos a bailarla Ya nos acompaña Debi Esbolle, Lucas del Cotorres Y ahí le hacen el huevo Eche el diablo en silencio Cuando el barrio Santa Clarita lo veña Allá Mirá nomás Ya nos acompaña el Satanás de San Miguel Toda la dinastía rosa Jesús Que bonito sabor Para mi querido mono, para el Alacocha Para el Edgar Para los gozos El Cristian y Santa María República Solidera La República Solidera Ya está grabando las cámaras de Muñoz La señora Muñoz Vamos a bailarla Se fue con esta Ya llegamos Ya está bailando la hermosa Cholondrina La cámara de Javi TV, Paragallo TV Mi Cervato Y en este Info, la Bella Toda la Fleximanía Toda la gente de Javiercito Barbosa Vaya, vaca Ya llegó Tania Ya llegó la hermosa Tania Para Checha, los dioses de Aranosa Y Somor, veané Les van a ir a ver los malditos duques Todo el callecón, Solidero TV Sabroso, sabroso Eh, eh, eh Ya está bailando la barca sonidera No, no Eh, eh Ya llegó Ya llegó Producciones Ronca Alejandro, un grupo gente nueva Sabroso No, eh Ay, ay, vaca Ay, ay, vaca Ay, ay, vaca Ay, ay, vaca Ya llegó el casco de la Tania Rosas Ya nos acompaña Vamos a bailarla Eh, 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 eh Eh, eh, eh Sound Pirata Sound Pirata Que era bonito Suena sabroso Que suene Que suene Suene chiquita Suene chiquita Ya está bailando Master Pony Ya está bailando El cotorrito piratero Allá, allá y pa' acá Allá y pa' acá Allá y pa' acá Allá y pa' acá Eh, eh, eh Ahí viene el paso de la cucaracha El paso de la cucaracha El pirata bailarín La Cholondrina La República Solidaria República Solidaria TV Y la pequeña Nicole Que nos acompaña el día de hoy Está con nosotros Vamos a hacer exclusiva para Chore Todo mundo arriba Mira nomás Sabroso Ya llegamos Viene, 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 viene Para toda la bandera Cubiambera Sonidera Caguamera Que la baila Que la goza Y en la pista Eh, 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 eh Eh, eh, eh Sabroso Ya llegamos Con esta caseta Ya llegó la linda mania Para el pequeño Alizón Para Cere Para Cere La linda Monesa El sabrosito 82 Ya llegó la hermosa coronita Ya llegó la hermosa coronita Fueron chamacos Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Sabiéndete el paso del chavito Mediometro Eso, eso No, Mediometro Eh, eh, eh Vamos a bailar Taca, 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 taca Puro cabencero Puro cabencero Puro cabencero Que baila el Mediometro Ya está bailando el Mediometro Ándale, mi niño Eh, eh, eh Ya llegamos Ya nos acompaña el Muñaño El Rivaldo Llegó el famoso veneno para todos los tiquitacas Los número 10 para Liñari que no Supera a su ex Ya nos acompaña El Quince del Barret Imágenes Oliveira TV Para Gravelito Para los Cacamacas Únidos el Mario Espejo Para el Robert Sombroso Ya llegamos Toda la banda Los chamacos elegidos Para el Gus, el Gus El Pato y Somor, Michela Para Rubia, para China Para Chavis, para Rita Llegó mi Beto Torres El pedido para mí Para Teresa El Chico Sensación y su amor Tiene Ya llegaron Sabroso 182 Le estoy hecho vengan El Guayro Pao El Niño Eterno El Gachis El Luna 82 El Cholo Para Sabroso el Boy Chiqui Rabinha Mira nomás Toda la DM Senta Tata Tomás El Rale Domenico Enranas Y el Perro El Chucho Los Papi Zaragoza Y Somor Llanes El Papi Chavis Malditos Duques Todos los Soniteros Aquí Vos TV Ya nos acompaña Toda la Pitomanía Para el Rábano El Casa Lunar 82 7 7 7 7 7 Tata Tomás Tata Tomás Tata Tomás Tata Tomás Arriba Arriba Cholondrina Vamos a poner el sabor Ya llegó Públicas Soniteros TV Grábale Papá Me acostumbra a vivir Mira nomás Y yo No te puedo olvidar Que bonita canción Cuanto de Que bonito tema Barateana Quejito Toda la Plexi María Tú Te llevaste Todo Semarte Yo he perdido Todo Mira nomás Ve que es el sabor Pocos de las 3 15 Panteras del barrio Toda la vida Puro de antaño Samurai En las chicas El Centro Yalmiri Para el profe La banda De samba Altasar Cafeche Familia Palomino Te marchas Y te llevas Todo Vamos a bailarla Mira nomás Eh 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 Y te amo Ya está bailando El medio metro Ahí medio metro No Te canten Muy mal Ya llegó El uva El franqui El pollo Siempre Samurai Ahí anda Luba Ahí anda Luba Sé que ya no Me quiere Eh 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 Mira nomás No encuentro Razón Barista Vamos a bailar Vamos a bailarla Y Que bonita canción Que bonito tema Duele ¡Sale! Por amarte yo he perdido todo ¿Qué me has hecho, mi amor? Tú, tú te marchas y te llevas todo Tú, por amarte yo he perdido todo ¿Qué me has hecho, mi amor? Tú, tú te marchas y te llevas todo Tú, tú te marchas y te llevas todo